¿Cómo va a ir tío? ¿Va a ir tío el sego? ¿Cómo va a matar a este huevo? ¿Vale? ¿Lo acaba conmigo? ¿Cómo se? ¿Lo ha cachelado? ¿Cómo se anda? ¡Cuidadito! ¡Sigue aquí! ¡Tome click porque nunca tomo click ¡Solo es mi error hijo de perra! ¡Hijos de perra! ¡Chao! Bueno este video...